Desde la campaña electoral, el ahora presidente de la República electo, Lenín Moreno, ha mantenido un discurso conciliador. La mano está tendida para todo aquel que quiera tomarla y hablar seriamente, para llegar a acuerdos mínimos, a consensos. Para el historiador Jorge Núñez, la personalidad de Lenín Moreno permitirá entablar caminos de diálogos que favorezcan al desarrollo del país, especialmente en el ámbito de la gobernabilidad. Esperemos que la derecha, sobre todo esa derecha más recalcitrante, sepa entender el gesto del presidente electo y no vaya a dejarlo con la mano extendida. Y asegura que el nuevo gobierno permitirá que sectores sociales que se han alejado del régimen actual busquen el diálogo para llegar a acuerdos que beneficiarían a nuestro país. Los trabajadores, los indígenas, no pueden ser la oposición de un gobierno revolucionario. Jorge Núñez además afirma que los sectores que busquen acercamientos con el gobierno entrante, tienen que estar dispuestos a negociar y no a imponer su agenda. Yo creo que al diálogo se va con unas ideas acerca de los máximos que se aspira a conseguir y de los mínimos que se puede negociar. Para Núñez, las convicciones políticas de Lenín Moreno permitirá que se siga trabajando en beneficio de los sectores más necesitados. Va a negociar los asuntos de la forma, pero no los asuntos de forma, porque de lo que se trata, como se trató en los anteriores gobiernos de la revolución ciudadana, es de beneficiar a los más pobres. Finalmente, el historiador Núñez sostiene que el clima de confrontación que se ha intentado imponer en el país es producto de la derecha que en estos 10 años de gobierno de Rafael Correa sintió lesionados sus intereses. La derecha ecuatoriana que nunca ha sido democrática, que nunca ha sido generosa, que nunca ha sido dialogante.